El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha querido hablar de los abuelos con motivo del Día de los Abuelos, un día en el que el jefe del Ejecutivo se ha olvidado que durante la pandemia, los abuelos fueron olvidados. El presidente del gobierno aseguraba este domingo en Twitter, nuestros mayores han sido durante años el pilar de muchas familias. Ahora son ellos quienes más necesitan nuestra ayuda, tenemos la oportunidad de devolverles todo lo que nos han dado, cuidemosles como cuidaron de nosotros, protejámonos para protegerles a ellos. Tras este tuit, miles de españoles le han recordado que numerosos abuelos muriendo durante la pandemia del coronavirus por culpa de la pésima gestión del gobierno que él lidera. ¡Suscríbete al canal!